En la emisora Suba al Aire, en los 88.4 FM en Suba. ¡Nos vemos! Hola amigos de Suba al Aire, yo soy Cesar, guitarrista de Baluarte. Los quiero invitar a que no se despeguen de su programa Alza la Voz, los sábados de 5 a 6 de la tarde. No lo olviden, jóvenes por soberanía y democracia. Esto es... Alza la Voz. Jóvenes por soberanía y democracia. ¿Y tú, por cuál derecho alza la voz? Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz. Vamos a tratar de imaginar Que no nos cuesta nada volver a empezar Sin que los prejuicios nos dividan más Que nadie nos diga lo que hay que decir Viviendo sin miedo, sin dejarlo vivir Que nunca más nos quieran chupar Alza tu voz Hola, oyentes de Alza la Voz 88.4 FM Esto es Suba al Aire, emisora de la localidad de Suba Y en Gatiba que suena por los 88.4 FM Estamos en Alza la Voz hoy Empezando un poquito tarde por unos inconvenientes Pero acompañándolos como siempre Religiosamente aquí todos los sábados a las 5 de la tarde Los saluda Rodrigo Cruz Invitados pues, hoy dos compañeros, dos amigos Que nos van a hablar de unos temas interesantes pues Que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Pues recordarles las redes sociales Se pueden unir a través del Facebook de Alza la Voz O a través del Facebook de Suba al Aire También nos pueden enviar correos Al correo alzalavoz88.4 FM Arroba gmail.com Y se pueden comunicar con nosotros A través de la línea telefónica 685-3276 Que es la emisora de aquí de Suba al Aire Entonces le doy un saludo Inicialmente a Andrés Compañero de la... Aquí el de Alza la Voz Que desde hace poco nos está acompañando Y pues con mucha trascendencia En la lucha estudiantil aquí en Suba, ¿no? ¿Qué más, viejo Rodrigo? Un saludo a todos los que están en la cabina Un saludo también a los oyentes que nos escuchan Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde Como siempre, después de salir de una semana controversial Muchas cosas pasaron Estamos acá para ver qué se puede hablar Bueno, también está en cabina Andrea Que está detrás de micrófonos Pero que nos está acompañando Nos está viendo el día de hoy Y también está nuestro invitado del programa Que es Javier Arango Vamos a hablar con él Él es de la localidad de Usaquén Y vamos a hablar con él Sobre un tema que Ha estado álgido durante El último mes Los últimos dos meses Que se trata del tema de Impuestos y de valorización acá Él es representante de una Junta de Acción Comunal Y actualmente Hace parte de la Federación Comunal En una de sus secretarías Lo mejor de todo esto Es que él es una persona joven Que ha logrado incursionar en este espacio Y bueno, que él mismo nos cuente Javier, ¿cómo va todo? Es especial al espacio A los compañeros de cabina Muy buenas tardes Y a las personas de esta amable emisora Muy buenas tardes Bueno, muchachos Antes de pasar a este tema Vamos a escuchar una entrevista Que hicimos hace un momentico Acerca del tema del Festival de la Juventud Que se está realizando actualmente Aquí en la localidad de Suba Y tuvimos la oportunidad de hablar Con uno de los consejeros locales de Juventud El cual nos hizo un breve recuento De lo que se ha hecho en el festival Así que no se despeguen Vamos a escuchar esta entrevista Y volvemos entonces en un momentico Con Suba al aire Y con nuestro invitado El día de hoy Vamos a tratar de imaginar Que no nos cuesta nada Volver a empezar Sin querer presentar Hasta aquí Radio Columna Blog De Alza la Voz Amigos de Suba al aire De Alza la Voz Estamos con David Calderón Él es consejero local de Juventud De la localidad de Suba Y bueno, nos va a comentar Algunas cosas acerca del Festival de la Juventud Y el foro que está ocurriendo El día de hoy Aquí en el Colegio República Dominicana Radio Escuchas de Alza la Voz Y de Suba al aire Bueno, muy buenas tardes A todos los oyentes Que me escuchan en este momento Y bueno, sí Como Rodrigo te comento Se comenzó aproximadamente Quince días atrás Donde hemos venido apostándole A un cambio social a la juventud En la localidad de Suba Donde no solo se apuesta Un tarimazo más El festival se hizo Cantamos y nos vamos Donde haya un proceso Verdaderamente con la juventud De la localidad de Suba Donde El consejo Y tanto las organizaciones juveniles Las que están Y la alcaldía local Que vayan a los territorios O los territorios Donde están los jóvenes Porque a veces Es eso Lo que pasa Los jóvenes no participan Porque solo se queda En la institucionalidad En el centro Y la verdad No estamos siguiendo Hacia la juventud Hoy nos encontramos En un proceso Super magnífico Que es la política pública De juventud Es la evaluación La evaluación de la política El resto no la conoce Hoy estamos en el foro Prácticamente pues Explicándoles a estos jóvenes Que es una política pública De juventud En estos Siete, seis años Desde 2006 Hasta este año La evaluación De esta política pública Si verdaderamente Ha servido para los jóvenes Del distrito capital Y en este caso En la localidad de Suba Entonces pues Invitaísimos todos A participar en los próximos Eventos del especial De la juventud Que se realizará mañana En Chorrillos También hago la invitación Para que hagan parte Que también vamos Al territorio De lo que es La parte rural De la localidad Donde haremos Caminata ecológica Y trabajaremos en Chorrillos Y el próximo fin de semana También están todos Invitados a trabajar En el especial De la juventud Muchas gracias Por la invitación Rodrigo Bueno Una pregunta Así para cerrar Que me parece pertinente ¿Cuál ha sido el papel De el Consejo Local De Juventud Y cuál ha sido el papel De las organizaciones Juveniles En el desarrollo De este festival De juventud? Bueno yo creo Que es algo que rescatar Algo muy bacano En el sentido De que este festival Lo ha construido El Consejo Local De Juventud Lo ha construido Las diferentes organizaciones Juveniles Lo ha construido La Alcaldía Local De Juventud La Alcaldía Local De Suba O sea que no sea No sea fragmentado En una sola En una sola Sino todas Las organizaciones Que están haciendo parte Estamos construyendo Es un ejercicio Muy bonito Que no solo La institución En la Alcaldía Lo organiza Y aquí está Y mire lo que Tiene que organizar Sino que la estamos Construyendo juntamente Entonces algo muy bacano Bueno No pues Una invitación Entonces final A los jóvenes De la localidad De Suba Y cuéntenos Entonces De que va a tratar El próximo foro Del festival El próximo foro Es de la educación Es algo muy importante Donde Tanto los jóvenes De universitarios Como los jóvenes De los colegios Como los jóvenes Que hacen parte Del común Participan en este foro Que se realizará En el Nicolás Buenaventura Donde evaluaremos La educación Para que nos sirve Trataremos de abordar Verdaderamente Si la educación Media y básica Cuando los chicos Salgan desde el colegio Realmente están accediendo A la educación O pues Haremos unos estudios Y prácticamente Pues están totalmente Invitados Todos los jóvenes A que participen De este foro Hasta la misma hora A las dos de la tarde Estaremos empezando En ocho días El foro de educación Para que nos sirve En Suba Bueno David Muchas gracias Y muchos éxitos En este festival Que el cierre Sea muy bacano Bueno gracias a ustedes Y pues la invitación A todos los oyentes De Suba al aire De Alza la voz Para que participen En el foro Gracias Ya regresamos Para volver A Alzar la voz Tómate un respiro Hasta aquí Nuestro programa El día de hoy Vamos a tratar de imaginar Que no nos cuesta nada Volver a empezar Si que los prejuicios Nos dividan Bueno seguimos aquí En Alza la voz 88.4 Y estábamos escuchando Pues unos comentarios De nuestro amigo Consejero local De juventud David David Calderón Pues él nos comentaba Acerca de Las actividades Que se están realizando En el marco Del festival De la juventud Y acerca De los próximos eventos Que se van a realizar Como el foro de educación Y el foro pues Del tema de segregación Que fue hace También hace Hace 15 días Y bueno Pues Las tomas del territorio También que se están haciendo En el marco Del festival El viejo oso Nos quiere hacer Un comentario al respecto Bueno no cabe La duda Hacerles a la invitación A todos los jóvenes Que se empapen De este tema El festival Y de ustedes Las organizaciones Y los jóvenes Que no están organizados Están participando De esto La invitación Es para que se acerquen Al próximo foro El de educación Importantísimo Los jóvenes Tienen que saber Que lo que pasa Con su educación En la localidad Y más aún Las luchas Que han hecho Los movimientos estudiantes En su Por la reivindicación De este sector Bueno efectivamente Pues valga Pues también La cuña De que Pues el día De hoy Era la política El foro Sobre política Pública De juventud En el colegio República Dominicana Y pues En la asistencia De más o menos Unas 50 personas Se estaba haciendo Unas ponencias Acerca del tema De pues De esta ley Que es desconocida Por muchos jóvenes Y que Pues la idea Justamente es Hacer una divulgación Porque Si los jóvenes Pues realmente No conocen Sus propios derechos Mucho menos Pues tienen la oportunidad De hacer exigencias Sobre los mismos Entonces Es necesario Pues que los jóvenes Se vayan apropiando De estos temas Y de estos espacios En la localidad Y también Cabe decir Que pues que Suba es una localidad En la que hay muchos jóvenes ¿No? Y que los jóvenes Tienen que mirar Que está pasando Con la política pública De juventud Y en que los afecta Y en que les sirve Entonces para que estén pendientes Correcto Bueno Yo creo que pasamos Al siguiente tema Vamos con el invitado Del día de hoy Que es Javier Javier pues Como decíamos Al inicio del programa Nos va a hablar Del tema de valorización Entonces pues bueno Vamos a darle la palabra a él Queremos que nos cuente Cuál ha sido Como la trayectoria De todo este tema De valorización Desde que apareció Pues aquí se ha Mencionado algunas cosas Pero queremos que él mismo Nos cuente Como Como inició todo esto ¿No? Bueno Rodrigo Muy buenas tardes Para los compañeros De nuevo de la cabina Buenas tardes Y para los oyentes Yo creo que es importante Iniciar por lo siguiente El tema de la valorización No es un tema nuevo Ni tampoco la controversia Ni la discusión Que se ha dado Sobre el tema De la valorización Es un tema nuevo Para la ciudadanía de Bogotá Pero si es importante Mencionar que lo nuevo Es el sentido de organización Que está tomando En este momento Las comunidades En todo el distrito ¿Cierto? Hagamos una claridad Y es que El tema de la valorización Empezó Cuando se aprobó El acuerdo 180 del año 2005 Por el consejo Que en ese momento estaba Bajo la administración Del señor Luis Eduardo Garzón Para esto Se aprobaron Cuatro fases De cobro Que la primera Fue cobrada En el año 2007 Y principalmente Afectó a los sectores De Fontibón Y de Engativá El segundo cobro Era el que venía A hacerse en el año 2012 Y 2013 Que fue el florero De Llorente Digámoslo de esta forma Y el tercero Y cuarto Iba a hacerse En el año 2014 Y 2016 Para el año 2007 Este cobro Fue excesivo Y ya Como lo mencionamos En Fontibón Y Engativá Se organizaron Y se movilizaron Para esa época ¿Cierto? Lograron Unas rebajas Del tema Sin embargo Para el 2013 Que fue el segundo cobro Hay que hacer una claridad Bien importante Y es que Cuando se hace La estructura De la cuenta De el pago Que se debía hacer Recogiendo Desde el estrato 1 Hasta el estrato 6 ¿Cierto? O sea La bolsa global Que se debía recoger Se debían recoger 550 mil millones de pesos De manera incorrecta ¿Cierto? Y a una cuestión Que todavía no ha logrado Solucionar el distrito Para explicarle A los ciudadanos Se cobraron 850 mil millones de pesos Es decir 300 mil millones de pesos más Sobre la base de eso Comenzaron a cobrar Obras de beneficio Local Como obras de Perdón Obras de beneficio general Como obras de beneficio Local Luego eso tuvo una implicación Bastante fuerte Y es que a personas De Usaquén Le cobraban obras De la calle 26 O de la Boyacá ¿Cierto? Que son de la localidad de Suba Y personas de Suba Cobrándole obras de Fontibón De Engativá Entre otras Luego Esos fueron los temas centrales Para que se convirtiera esto En el florero de Llorente Y la gente saliera Empezando este año A movilizarse En este tema De la valorización Bueno ¿Cómo fueron las acciones Que se llevaron a cabo Por parte de los ciudadanos En el caso Pues de Las localidades De aquí De esta zona De Bogotá Que son las localidades De Usaquén En Engativá La localidad de Suba Y la localidad De Barrios Unidos ¿Cuáles fueron Como esos sectores De la población Que estuvieron Partícipes En todos Este tipo De eventos De reuniones Y de movilizaciones Hay algo bien importante Que sería Interesante Comentar con los oyentes Y es que Una de las comunidades Más afectadas Por el tema De la valorización Y que Yo creo que De manera incorrecta El distrito La ha tratado Como si fuera Una comunidad Que debería excluirse Del análisis Del peso tributario Es la comunidad De San José de Bavaria La comunidad De San José de Bavaria Que está ubicada Sobre la Boyacá Con 170 175 180 Calle 180 Es una comunidad Que le llegó Una valorización Aproximada Entre 25 30 millones De pesos En algunos predios Hasta 40 millones De pesos Fueron de las comunidades Con el mayor peso En el cargo De valorización Cuando fue cobrado Luego En ese momento Cuando Cuando Se derramó El tema De la valorización Estas personas De San José de Bavaria Como subas Salieron a protestar Y dijeron algo Muy importante Y es que el tema En este momento De los impuestos No es un tema Solamente ya De la clase Baja Que en general Siempre ha sido La que las han grabado Con fuertes impuestos Ya son personas Que cierto Han logrado Acumular ciertas comodidades Producto del trabajo De su vida E incluso Se han dado Algunos lujos Pero no por eso Son las personas Más ricas De las ricas Que en este momento Las están Afectando profundamente Asimismo Los sectores Como Cedritos Los Cedros Capri Las Margaritas Hablando de Usaquén Y digámoslo también Ciertos sectores De estrato Dos y tres Tanto en Suba Como en Usaquén Y asimismo En Engativá Esto tiene unas implicaciones Bastante fuertes Y esto es importante decirlo Hay una tendencia Rodrigo y compañeros De grabar Profundamente Las clases medias En este momento Por las políticas Que se han dado En el distrito Y a nivel nacional ¿Cuál ha sido Como la recepción De la gente Respecto a los planteamientos Que se han venido haciendo? Es decir Vemos que De distintos sectores Se están proponiendo Alternativas A este tema De la valorización Pues Ha habido Toda una confusión En el Consejo De Bogotá Y en Digamos En las entidades Públicas Las cuales Pues hacen Anuncios Y realmente Pues la población Está confundida Acerca de cuál es Como la realidad De todo esto Entonces Queríamos Queríamos saber Pues cuál es Como el planteamiento General acerca De este tema De valorización De parte Pues del proceso Que se ha llevado A cabo Con ustedes Con el comité Distrital Que se ha conformado Claro que sí Eso Yo creo que es bueno Hacer una claridad A los oyentes Y es que Cuando uno Se sienta a hablar Con las comunidades Sean del estrato Uno Hasta el estrato Seis Las comunidades Dicen No es que no Queramos pagar impuestos Ni más faltaba Cierto Sabemos que las sociedades Han logrado desarrollarse Mediante impuestos Cuando son Bajo Bajo un esquema De tributación De igualdad De equidad Y buenos gobiernos Que son los que lo cobran Pero sobre la base De esa De una tributación Que sea laxa Con los grandes capitales En la ciudad Y una tributación Que cargue Profundamente A las clases Bajas y medias Pues por supuesto Tenía que suceder Lo que sucedió Con la valorización También vale decir Que el comité Distrital Por la defensa Del contribuyente Fue O ha sido En este momento Una organización Que se crea Mediante El debate En el consejo De Bogotá Sobre el tema De la valorización Entonces nos encontramos Personas de varias localidades Y comenzamos a conversarnos A tener una serie De reuniones Y en esa regularidad Vimos que el tema Daba para mucho ¿Cierto? Entonces pasamos Al tema del impuesto predial Y vimos que también Tenía unas implicaciones Profundamente lesivas Para los bolsillos De los bogotanos Y dijimos Esto tiene que tener Una trascendencia Y conformamos Lo que se llama En este momento El comité distrital Por la defensa Del contribuyente Que tengo entendido Que tiene su capítulo También acá en Suba Que se llama El comité local de Suba Por la defensa Del contribuyente Y que ha estado Recorriendo barrios Haciendo el trabajo De conocer A las comunidades Este trabajo Todavía está muy incipiente ¿Cierto? Tiene mes y medio Dos meses Pero hay dos cosas Que es importante Mencionar Que ha logrado Este comité distrital Lo primero Es Lograr Una personería Jurídica Mediante Una veduría Distrital Que se creó Para el tema De la valorización ¿Cierto? O sea Mediante Una reunión Que se llevó a cabo En el mes De marzo A principios de marzo Se logró Poder Constituir una veduría Y esa veduría Tiene voz Y tiene Tiene Implicaciones directas En las discusiones Que se den En el Consejo De Bogotá Entonces Eso nos permite A nosotros Como ciudadanos Poder dar Nuestro punto de vista ¿Cierto? No como miembros Ni del distrito Ni de la Secretaría De Hacienda Ni ninguno De estos cargos Ni tampoco Como unas personas Que nos invita Algún concejal Somos ya El comité distrital Por la defensa Del contribuyente Colocando una posición Y lo segundo Que ha logrado Es algo bien interesante Y es descubrir Cómo el distrito Ha tenido Una norma laxa Una tributación laxa Con algo que se llama El impuesto De plusvalía El impuesto De plusvalía Para explicarlo Básicamente A los oyentes Es lo que se cobra Por el cambio De uso del suelo Y el cambio Que se le hace A ese terreno O a ese predio Que tiene Por ejemplo Puede pasar De ser residencial A comercial O puede pasar De ser netamente Residencial A mixto Entonces Esto es lo que se cobra Por ejemplo Cuando una persona Tiene una casa De dos pisos ¿Cierto? Por el trabajo El fruto de su vida De trabajo O se le creció la familia Quiere echarle un tercer piso Una tercera plancha A su casa Entonces va A la curaduría urbana Pide un permiso Para construir Un tercer piso Y ellos le dicen Muy bien Su casa en este momento Está evaluada En 30 millones de pesos Entonces lo que necesitamos Es que usted pague Un impuesto De plusvalía Porque ya su casa No va a valer 30 sino 45 millones de pesos Eso es lo normal Cuando una persona Hace Un cambio Del uso De su suelo ¿Cierto? Se construyen Más metros cuadrados Pero cuando hay Un cambio Del uso del suelo Del carácter Digamos Ya mucho más amplio Por ejemplo Se compra un barrio entero Se tiran al piso Todas las casas O se arrasan Todas las casas Para construir un centro comercial Un banco Una cadena de hoteles El caso de la 26 Entonces ya eso Tiene unas implicaciones grandes El impuesto de plusvalía Para ser concretos Rodrigo El único centro comercial Que paga impuesto de plusvalía En Bogotá Se llama el centro comercial Gran Estación Este centro comercial Ha sido el único Que de manera correcta Anual Ha pagado el impuesto De plusvalía Y digámoslo Las cadenas de bancos En Bogotá ¿Cierto? Las grandes cadenas de hoteles El Sheraton El Hilton El Marriott Y los grandes centros comerciales En la ciudad No han pagado Un solo peso En algunas ocasiones O han pagado Lo que no deben pagar Por impuesto de plusvalía Que es un tributo Bastante importante Que graba A los grandes capitales En la ciudad Entonces Nosotros descubrimos esto Y decimos Esto es completamente incorrecto Que a las Que mientras A los ciudadanos Se les carga profundamente Con el tema De la tributación A las grandes capitales Apostados en la ciudad Llámese bancos Llámese centros comerciales O cadenas hoteleras No se les esté cobrando Lo que se les debe cobrar Bueno Entonces En resumen Para hacer terminar Esta parte ¿Cuál es como la Entiendo que están presentando Una alternativa A este tema De la valorización ¿Cierto? ¿Cuál es el balance Entonces En términos de De pago de impuestos En la ciudad ¿Cuál es como Esa visión Que han Encontrado ustedes En resumen Pues Acerca de Cómo está la tributación En la ciudad? Bueno Yo creo que el balance El balance Para la administración Es negativo ¿Cierto? Ellos pierden el año Al pasar Una reforma Al Al cobro de valorización Que se llamó El acuerdo 059 Ese cobro de valorización En el que ellos proponen Aumentar De De El cobro De 850 mil millones De pesos A 2 billones De pesos Mientras proponen Que se reduzca El número De Predios Grabados De De Aproximadamente 100 1 millón 150 mil Perdón 1 millón 700 mil A 1 millón 50 mil Predios 750 mil Predios Menos Eso en matemática Básica Es subir el tope De lo que se pretende Recaudar Y Reducir el número De contribuyentes O sea Más Más plata Tenían que pagar Las personas Entonces ellos pierden El año Con ese Con ese Proyecto No No pasa Y ahora presentan Uno peor Que es el tema Del cupo Endeudamiento Junto con la derogatoria Del acuerdo 180 de valorización Entonces Nosotros vemos Desde el comité Distrital Por la defensa Del contribuyente Yo creo que esto Es una Una visión También generalizada En todas las localidades De Bogotá Que el distrito No la tiene fácil En este momento Sin estudios técnicos De profundidad En materia tributaria Ellos no No tienen Cómo salir de esta La propuesta De nosotros Básicamente es Que en este momento Se discuta Lo que se debe Discutir en el consejo Se terminen las obras De la fase 2 Que tienen estudios Que tienen diseños Y que tienen compra De predios Que ya la Aveduría distrital La contraloría Distrital Presentó unos estudios Que se tienen que hacer Estas obras Y no caerían En algo que se llama Detrimento público Y la valorización El estatuto De valorización Se ha cambiado De manera completa Ese es nuestro Proyecto O sea Por lo menos En la parte De la derogatoria Del acuerdo Hay un Están de acuerdo Pues con ese planteamiento Claro que sí Ok Oso Bueno Javier Este es un tema Bastante importante No sé Los sociantes Que se sienten Identificados Y que quieran Buscar información De estos espacios ¿A qué se pueden Comunicar O dónde pueden Encontrar información Sobre esto? Bueno nosotros En este momento En redes sociales Nos encontramos Nuestro correo electrónico Es Comité Defensa Contribuyente Arroba Gmail Punto com Ahí hay muchas personas Que nos han escrito Y nos han Permitido enviarles Documentación Videos De nuestras De nuestras De nuestras Intervenciones Sobre el tema Y nuestro Twitter Donde estamos Tuiteando Yo creo que Todos los días Temas Etcétera Se llama Arroba No valorización Uno Por el momento Como llevamos apenas Un mes y medio Cierto Hemos querido montar Una página De pronto Estos espacios Que nos han permitido Conversar con Con los amables Ollentes Del tema Pues esto es Lo que Lo que tenemos Por el momento Pero sin duda En este momento Lo más importante Para los Ollentes Es comenzar A despertar En cada una De las localidades La posibilidad De ir a los Barrios A los Conjuntos Residenciales A las juntas De acción Comunal A los distintos Espacios Para debatir Estos temas Yo creo que Estos son temas De importancia Actual Que todos los años Nos llegan Los impuestos Se ha impuesto Predial Se ha impuesto Del vehículo Todo tipo De impuestos Y todos los años Es el dolor De cabeza De la gente Lo bueno En este momento Es que ya La organización Está comenzando A generarse Bueno Compañeros Vamos a escuchar Música Y volvemos Con una tanda De cierre También con nuestro Invitado El día de hoy Pues no sé Si les gusta El punk A mí sí me gusta No sé si a mí me gusta Vamos a escuchar A Non Servium ¿No? ¿Cabas Urbano? No, vamos a escuchar La canción Bendita Locura Excelente Bueno Vamos con Bendita Locura De Non Servium Y ya regresamos Aquí en Alza la Voz En 88.4 FM Subo al aire Ya respiras de nuevo Prepárate Porque seguimos Alzando la voz Ayer me dijo Un día Mira hacia adelante Y piensa que Todos serán Igual que Son fallasas Que pasan sus días Intentando encajar Y de todo Se tapa El divino Tesoro Juventud Ya Bacha Mágicos momentos Que solo unos pocos elegidos Hemos vivido unidos Soñaron De piedad Morriscos al mundo entero Y es que cuando tú me hablabas Yo me quitaba el sombrero Ahora me encuentro aquí escribiendo Esto para ti Pensando que no estás conmigo Que me falta un amigo Gracias a esto Y por que la inspiración Para lanzarte este mensaje Hecho canción Bendita Locura La que te llevo hasta ahí Nada de lo que arrepentirse Nada por lo que estoy Está triste Lo malo Se acaba Cuando cumplas tu condena Pero no puedo El momento para siempre Quedar Aquí estamos Esperando El momento De encontrarnos Poder abrazarnos Y que va la ciudad Juntos de nuevo Y es que Es falta solo una pausa Pues aquí no se termina Nada Solo alimentar No se termina La zona de la ciudad ¡Gracias por ver! 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 En este momento los que tienen una discusión supremamente importante son el tema de movilidad y el tema de construcción. El tema de construcción es en parte lo que también viene a tratar el tema del Plan Zonal Norte que es el 451, el acuerdo 451. Que vale la pena decir lo siguiente! Aún sin haber discutido en profundidad este acuerdo 451 por las personas, tanto en Suba como en Usaquén, uno va a vender una casa o cualquier persona va a vender su casa y le cobran el plan zonal del norte, ¿cierto? Entonces, esos son los despropósitos que uno dice, no es justo que cosas que en este momento todavía no se ha discutido, su conveniencia e incluso está en este momento en el proyecto de acuerdo del distrito, derogar este acuerdo 451, pues por supuesto sean cobradas a los ciudadanos. El plan zonal del norte tiene dos características hasta lo que hemos podido estudiar que tiene lo siguiente, uno, la construcción de un anillo vial para la zona del norte que descongestionaría el sistema de movilidad para esta zona, pero también tiene algo muy importante y es que tanto Suba como Usaquén y unos sectores muy en concreto, principalmente los sectores de Suba Oriental y en Usaquén los sectores de Hacienda Santa Bárbara son sectores de proyección económica de carácter nacional, es decir, lo que es en este momento la Boyacá con 170, la 170 es una vía de carácter nacional que va a salir hacia Cota, hacia las zonas francas de estos grandes capitales y la Boyacá hacia el norte, ¿cierto? hacia Chías y Paquirá que también tiene unas zonas francas bastante importantes, son zonas bastante apetecidas por el gran capital financiero, ¿cierto? Entonces son zonas donde le quieren meter más centros comerciales, quieren venir a construir sus sedes en Colombia, los grandes capitales pueden ser petroleras, pueden ser por ejemplo en Hacienda Santa Bárbara, tenemos el caso de Pacific Rubiales que tiene su edificio central ahí, ¿cierto? Y uno quisiera mirar cuánto pagan ellos de impuesto de plusvalía, eso es otra discusión, pero yo creo que es importante ver que estas zonas son bastante apetecidas por estos grandes capitales. Entonces para el Plan Zonal del Norte hay una discusión bastante importante, el distrito propone que se derogue, nosotros consideramos que en este momento el Plan Zonal del Norte a lo que hemos podido llegar a estudiar tampoco es un cobro que se haga sobre la base de un estudio técnico profundo para aliviar las necesidades de mejoramiento en el sistema de movilidad de estas localidades y también de construcción de, digamos, para estos territorios de construcción de cosas que valgan la pena, ¿cierto? Para las comunidades. Bueno, pero en ese sentido, ¿cuál es el planteamiento que se haría? Porque de alguna forma, no sé si se está presentando alguna alternativa a este tema del Plan Zonal Norte, porque, bueno, no es el único Plan Zonal. ¿Cuáles son las perspectivas que ven alrededor, digamos, del tema de ordenamiento territorial alrededor de renovación de zonas, como se está planteando la administración? Y para el caso de aquí, de la localidad, ¿cuál es como esa alternativa que están planteando ustedes con el tema del Plan Zonal Norte? Bueno, si es que ya lo han elaborado o lo han desarrollado de alguna forma. Y los ciudadanos, ¿cómo se pueden, digamos, hacer partícipes de esta discusión, cierto? Porque efectivamente, pues, en este momento hay una discusión, entiendo yo, en las localidades de Bogotá y en el distrito, acerca del tema del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuál es la incidencia que se está teniendo en estos espacios de parte de la ciudadanía? Entonces, en resumen, serían esas dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas y cómo los ciudadanos alrededor, por ejemplo, del comité que han conformado ustedes pueden hacerse partícipes de esto? Bueno, las alternativas es, como mencionaba en un principio, la organización como tal que se pueda gestar en todas las localidades de Bogotá, en la mayoría de barrios, del estrato 1 al estrato 6, entre empresarios, entre todo tipo de personas que se sientan y se vean afectadas por esta situación de sobrecosto en los impuestos y por esta situación también del reordenamiento territorial. Vale decir dos temas bien importantes, que es el tema, por ejemplo, del reordenamiento territorial. En el plan zonal aeropuerto y la zona del cambio del CAN, o sea, lo que es en este momento la reestructuración del CAN, del Centro Administrativo Nacional, más importante, que vale la pena también decir. Es un compromiso que tiene Juan Manuel Santos en su presidencia con Sarmiento Angulo. Veamos que esto es afectar principalmente a casi 50 mil habitantes de la localidad de Engativá, ¿cierto?, son afectar casi un 30% de lo conocido como la Universidad Nacional, ¿cierto? Le mochan una parte a la Universidad Nacional, afectar a dos barrios, el Greco y la Esmeralda, y cambiar toda la zona del Centro Administrativo Nacional más importante, ¿cierto?, donde se toman las decisiones más importantes del país, dárselo a unas necesidades del capital financiero, principalmente de Sarmiento Angulo, para construir ahí lo que él necesite, ¿cierto? Entonces, son discusiones muy importantes, Rodrigo, porque la propuesta en qué sentido va, en que nosotros necesitamos en este momento organizarnos, resistir en este momento a estos proyectos que se están teniendo a nivel nacional y a nivel distrital, poder manifestarnos de manera civilizada, democrática, pero finalmente manifestarnos frente a esta situación y poder seguir educándonos y poder seguir haciendo estudio frente a estos temas. Frente a los planes zonales, pues toda ciudad necesita renovarse y necesita crecer, pero no sobre la base del mercado inmobiliario, que es hacia donde ha atendido en este momento la ciudad de Bogotá, y no sobre la base de darle gabelas tributarias, como el no cobro de impuesto de plusvalía a los grandes capitales, y sí descargarle los impuestos a los contribuyentes, principalmente a los de las clases bajas y medias. Yo creo que en este momento esa es la propuesta principal y lo que debe quedársele a los oyentes. En cada localidad que en este momento tenemos presencia, hay 11 localidades en las que tenemos presencia actualmente, Fontibón, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda, Usaquén, San Cristóbal, algo tenemos en este momento incluso en Ciudad Bolívar, Chapinero, hay varias localidades que en este momento están vinculadas y que en el proceso en el que esto continúe desarrollándose en organización por barrios y en organización por localidades, esto seguirá tomando forma. Entonces la invitación es que todos los jóvenes de la localidad de Suba busquen la forma también de ir a sus comunidades, de abrir espacios en las juntas de acción comunal, de escuchar a los distintos espacios que actualmente se están abriendo sobre estos temas y de organizarse para poder educarse y tratar estos temas con mucha más profundidad. Bueno, finalmente dos preguntas. Entiendo que hoy hicieron un plantón frente al Consejo, entonces quiero que me cuente un poco cómo fue esa actividad el día de hoy y bueno, qué viene para el Comité por la Defensa del Contribuyente, cuáles son como los siguientes objetivos y pues bueno, no sé si algún oso quiere agregar otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo les fue hoy? Bueno, yo quiero mencionar que lo de hoy lo asumimos con mucha alegría y con mucho éxito porque es la primera acción ciudadana programada desde el Comité Distrital por la Defensa del Contribuyente, de un mes y medio para acá que hemos venido recogiendo fuerzas en reuniones, en localidades, en todas las localidades, que hemos venido logrando vincular a distintas personas de distintos sectores, de distintos partidos políticos, de distintas miradas de ciudad, pero que se han sentido profundamente afectadas y de distintos estratos, también hay que decirlo. Entonces, que se han visto profundamente afectadas por el tema de la tributación y que quieren un modelo distinto de gobierno que no le exencione el tributo a los grandes capitales ni que grave profundamente ni a los estratos bajos y medios ni a la producción nacional y distrital. Entonces, nosotros vemos con muy buenos ojos el plantón de hoy. Asistimos aproximadamente 11 localidades, pues hubo presencia de las 11 localidades que tuvimos. Yo creo que fue un plantón que permitió ver que en este momento la ciudadanía está deslindada actualmente del proceso que viene tratando el distrito, que ellos también tuvieron una movilización el jueves de esta semana con un resultado yo creo que también muy regular, con participación de juntas de acción comunal, pero digámoslo con sinceridad, ¿cierto? Tenían un apoyo muy importante de recursos y de financiación del distrito e incluso con esto, y fue una movilización de muy pocas personas, entre 70 y 80 personas, que eso quiere decir que no tienen la conexión de las comunidades como ellos sustentan. Y lo que en este momento sí demuestra es que las comunidades no están conformes con estos cobros y que quieren salir a manifestarse sobre el tema. Entonces, hoy vemos con mucho éxito esta movilización, este plantón que se realizó en el Consejo de Bogotá, muy seguramente, dependiendo también del estado de ánimo de las personas y de las coyunturas en particular, sea por impuestos o sea por un nuevo cobro de valorización distinto o que se le cambie el nombre, lo que sea, pues estaremos muy al tanto de esto del comité distrital y por supuesto la intención es que anualmente a nosotros nos llegan cobros de impuestos de todo tipo, ¿cierto? El impuesto predial, que el impuesto al vehículo, la persona que va en una mutico por Bogotá o en un carro, le cobran el impuesto, los impuestos de rodamiento, la sobretasa a la gasolina y ven que sí su patrimonio, su vehículo o su moto sí se le está desmejorando con los huecos, etc. Entonces, lo que vemos en este momento es que este comité distrital por la defensa del contribuyente tiene muchos temas de qué tratar y vale también la pena decir esto, ¿cierto? para tratar de cerrar el tema. Hay una reforma tributaria a nivel nacional que recarga profundamente también a las clases medias y le exenciona aproximadamente 8 billones de pesos a los grandes capitales en la ciudad. Entonces, muy seguramente, si esto es posible, no solamente será una cuestión a nivel distrital, un comité distrital por la defensa del contribuyente, sino que en perspectiva, esto podría ir tomando incluso un carácter nacional con el tiempo. Bueno, también dejar la claridad que es un tema y un espacio que hasta ahorita se está construyendo. Digámoslo, que es tal como un bebé, hay que darle con botica, hay que construirlo, hay que ampliarlo. Javier Arango, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá y gracias por alzar la voz. Como siempre, vamos a seguir alzando la voz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya por otro lado, para cerrar, pues hacerles la invitación. El Festival de Juventud, como siempre, se viene el foro de educación. La Asamblea Estudiantil de Subo está proponiendo una ponencia para realizar para ese día. Estamos haciendo unas mesas de participación donde se van a tratar diferentes temas, como es el proceso de la mania ahorita, lo que se está viendo en educación en la localidad y las propuestas alternativas que quieren ofrecer los jóvenes para esto. Por otro lado, hacerles la invitación. El miércoles es primero de mayo, día de conmemoración del obrero. Entonces, para que se les haya la invitación, si van a salir a movilizarse, hagámoslo con conciencia. Si no pueden, pongamos nuestro brazo fraterno con los que se están organizando y pues alzar la voz, Rodrigo. Claro, ¿cómo se nos iba a quedar por fuera esta fecha tan importante como es el primero de mayo, que es la fecha internacional, el Día Internacional de los Trabajadores, inicialmente decretado de facto por la situación de los trabajadores presentada al inicio del siglo XX y pues posteriormente por la ONU. Pero pues es la oportunidad de todos y todas de salir a las calles a mostrar todo el descontento con toda la situación laboral y la situación de la clase trabajadora pues aquí en Colombia y la clase internacional, ¿no? Porque eso es un día internacional y pues nos vamos a solidarizar todos y naturalmente también que vamos a confrontar toda esta crisis económica del neoliberalismo que pues que justamente nos ha impuesto a nosotros, a los trabajadores, ¿cierto? Razos, pues esta situación económica. Entonces, todos el primero de mayo a las calles. Y bueno, también dejar la claridad que pues aunque es el Día Internacional del Obrero las organizaciones estudiantiles o movimientos estudiantiles también se acogen a esta movida como también nuestras agrupaciones campesinas, puesto la situación hoy en día como está en Colombia es necesario que nos unifiquemos, que trabajemos colectivamente y que pues logremos algo, Rodrigo porque pues es necesario, si no somos nosotros, no somos nadie. Si vamos a salir entonces ese día en lucha civil, ¿cierto? En organización y muy democráticamente vamos a salir todos a las calles en resistencia civil y aquí pues en Suba entiendo también que se va a hacer una jornada que se llama el Día del Desempleo, ¿no, viejo Osa? Sí, y también pues como les decía, las personas que no se puedan movilizar el miércoles en el centro y que vienen a locales de Suba, la Organización de Mujeres en Contravia Puiquiquila están organizando hacer como algo conmemorativo en este día en la Plaza de Suba entonces si se quieren pegar, fórmense, ténganlo en la agenda presente y los esperamos ya, viejo Rodrigo. Bueno, entonces vamos a cerrar con el programa del día de hoy Javier, pues muchas gracias por haber venido esperamos pues que nuevamente el comité pueda volver a acompañarnos en este programa y contarnos más cosas y pues que nos repita los contactos, ¿no? Claro que sí, el contacto del correo es comitedefensacontribuyente arroba gmail.com, comitedefensacontribuyente arroba gmail.com y el Twitter es novalorización, arroba novalorización1 para que todas las personas que amablemente nos quieran acompañar y que quieran escribirnos o nos inviten también a algún lugar a charlar, a conversar de estos temas muy amablemente pues allí estaremos y así mismo nos vemos entonces el primero de mayo en las calles Bueno, vamos a cerrar con un traje, ¿no? Aquí pedido de Andrea que nos hizo esta petición la canción Raza Furia y terminamos con el programa del día de hoy y nos escuchamos el otro sábado a las 5 de la tarde aquí en Subalaire en los 88.4 FM Ya regresamos para volver a alzar la voz Tómate un respiro La canción Raza Furia y terminamos con el programa del día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!